Hola pupilos, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo vídeo de mates de segundo de bachillerato sobre geometría analítica, donde vamos a hacer un ejercicio en el que nos piden que calculemos la ecuación de la recta que pasa por un punto y que es paralela a dos planos dados, ¿vale? Nos dan el punto por aquí, el punto A, el plano alfa y el plano beta. El plano alfa me lo están dando en implícita y el plano beta en paramétrica. Fijaos como esto es la ecuación paramétrica de un plano, recordad que un plano se define mediante dos parámetros, ¿lo veis? Aquí tenemos lambda y mu, dos parámetros. Entonces, la recta que me piden, que lo voy a llamar R, es una recta que pasa por el punto A, ¿vale? Por tanto, ya tenemos elementos que definen una recta, recordad que necesitamos un punto y un vector que sea paralelo a esa recta. El punto ya lo tenemos, el punto A. La cuestión, que aquí es lo más complicado, es dar con el vector director de esa recta, ¿vale? Y ese vector, pues lo vamos a obtener, pues sabiendo que ha de cumplir la condición de que la recta sea paralela a los dos planos. Entonces, nosotros tenemos que el plano alfa podría ser un plano tal como este, ¿vale? Y la recta R que quiero calcular es una recta que es paralela a este plano, ¿vale? Y del mismo modo, me lo hago en otro dibujo aparte, pues el plano beta y la recta R también tiene que ser paralela a ese plano. Entonces, pues un vector director de la recta R puede ser un vector tal como este. ¿Qué ocurre con este vector? Pues fijaos como es un vector ortogonal, un vector perpendicular al vector normal del plano alfa, ¿vale? Por el hecho de ser la recta paralela al plano, el vector director de la recta y el normal del plano son vectores perpendiculares. Del mismo modo ocurre con el otro plano. El vector director de esta recta y el normal del plano beta, pues van a ser vectores perpendiculares. Es decir, tenemos que el vector director de la recta R es un vector perpendicular al normal de alfa, ¿vale? Y también tenemos que el vector director de la recta R es un vector perpendicular, ortogonal, al normal de beta. Entonces, simultáneamente DR es perpendicular a n alfa y n beta. ¿Cómo podemos calcular un vector que es perpendicular a dos vectores dados? Mediante el producto vectorial, ¿vale? Por tanto, a partir de aquí deducimos que el vector de R lo vamos a poder obtener haciendo el producto vectorial de n alfa por n beta, ¿vale? Entonces, pues nada, el vector normal del plano alfa puede ser muy fácil de obtener, puesto que el plano alfa lo tenemos en implícita, pues son los coeficientes que multiplican a la x, a la y y a la z, es decir, 2 menos 1, 1. La cuestión es el plano beta. El plano beta no me lo están dando en implícita, ¿vale? No me lo dan en implícita, me lo dan en paramétrica. A partir de la paramétrica podría pasar a implícita y de ahí ya ver el vector normal. O más sencillo, directamente, bueno, más directamente, también tiene su trabajo, pero puedo hacer lo siguiente. A partir de la ecuación paramétrica puedo sacar dos vectores que son paralelos a este plano, ¿vale? Voy a llamar esos dos vectores U y V, ¿vale? U y V van a ser vectores directores de este plano. Entonces, ¿cómo saco vectores directores de un plano teniendo su ecuación paramétrica? Pues simplemente tomo uno de los parámetros y miro los coeficientes que multiplican ese parámetro. Por ejemplo, relacionado con el parámetro lambda, pues tenemos aquí más 1, más 1, menos 1, ¿vale? Por tanto, tenemos un vector paralelo al plano puede ser, como digo, 1, menos 1, menos 1, lo que obtenemos a partir del parámetro lambda. Y con el parámetro mu sacamos otro vector, ¿vale? ¿Qué coeficientes multiplican al parámetro mu? Pues tenemos 1, menos 1 y 1. 1, menos 1 y 1. Por tanto, sabemos que estos dos vectores son paralelos al plano beta. Entonces, ¿cómo saco un vector normal a ese plano, que es el que necesito, al fin y al cabo aquí? Pues si estos dos vectores son paralelos al plano beta, pues el normal de beta, pues lo obtendré haciendo también el producto vectorial de esos dos vectores. Por tanto, si hago el producto vectorial de U y de V, seguro que obtengo un vector normal al plano beta. Entonces, es lo que vamos a hacer. Pues tenemos IJK. Recordad que el producto vectorial se calcula con un determinante donde en la primera fila coloco IJK, los vectores unitarios, y ahora, segunda y tercera fila, los vectores de los cuales quiero hacer el producto vectorial. Pues tenemos el vector U, que es 1, 1, menos 1, y el vector V, que es 1, menos 1, 1. ¿Vale? Calculamos este producto vectorial, determinante de orden 3, regla de Sarrus. Tenemos I por 1 por 1, esto es I, este por este por este me queda menos K, este por este por este menos J, este por este cambiando el signo menos K, este por este por este cambiando el signo me queda menos I, y este por este y por este cambiando el signo menos J. ¿Vale? Ahora agrupamos y tenemos pues I menos I, estos se van, ¿vale? Tenemos ahí 0, menos J menos J es menos 2J, ¿vale? Tenemos menos 2J y menos K menos K menos 2K, es decir, tenemos aquí el vector 0, ¿vale? 0 de la I, menos 2 de la J, menos 2 de la K. ¿Vale? Por tanto, esto sería un vector normal al plano beta, pero claro, como esto es un vector que marco una dirección, en este caso normal, puedo tomar un vector paralelo más sencillo de trabajar. ¿Vale? Pues digo que voy a tomar vector paralelo a este, pues nada, si divido entre menos 2, pues tengo el vector 0, 1, 1. ¿Vale? De esta manera pues trabajo más cómodamente con este vector que con este. ¿Vale? Por tanto, ya tenemos, como digo, el vector normal de beta, lo acabamos de calcular, hemos dicho que es el vector 0, 1, 1. ¿Vale? Y el vector normal de alfa que nos hace falta para calcular el director de R. El vector normal de alfa, este es súper directo puesto que tenemos el plano alfa, como decía, en implícita. Por tanto, es el vector 2, menos 1, 1. ¿Vale? 2, menos 1, 1. ¿Vale? Por tanto, ahora para calcular el DR vamos a hacer el producto vectorial de N alfa y N beta, producto vectorial de estos dos vectores. ¿Vale? Venga, voy a borrar. Lo que decía, calculo DR haciendo de nuevo el producto vectorial. En este caso, hemos dicho de N alfa con N beta. ¿Vale? Por tanto, de nuevo, determinante. Primera fila, I, J, K. Son los vectores unitarios. ¿Vale? Segunda fila, colocamos N alfa, que es el vector 2, menos 1, 1. Y tercera fila, N beta, que es el vector 0, 1, 1. ¿Vale? Calculamos este determinante de orden 3, regla de Sarrus. Tenemos I por menos 1 por 1, eso es menos I. ¿Vale? 2 por 1 por K, más 2K. J por 1 por 0, que es 0. 0 por menos 1 por K, que es 0. 1 por 1 por I, cambiando el signo, menos I. Y 2 por J por 1, cambiando el signo, menos 2J. ¿Vale? Agrupando en I, J, K, tenemos menos I, menos I, menos 2I. ¿Vale? ¿Qué más? Menos 2J y más 2K. ¿Vale? Por tanto, de aquí tenemos el vector, si ya prescindimos de los vectores unitarios, tenemos el vector menos 2, menos 2, 2. ¿Vale? Por tanto, este sería el vector director de la recta R. Pero como este vector es un vector que marca una dirección, puedo tomar uno paralelo más sencillo. ¿Vale? Si divido entre menos 2, ¿vale? Pues me quedaría el vector 1, 1, menos 1, que es un vector más sencillo y también lleva la misma dirección. Por tanto, me sirve como vector director de la recta R. Por tanto, ya tengo todo lo que necesito. Ahora es calcular la recta que pasa por este punto y que lleva la dirección de este vector. Borro y le escribo. Pues lo dicho, la recta R, pues una recta que definimos mediante un punto, el punto A, que es el punto por el que sabemos que va a pasar la recta, de coordenadas 1, menos 2, 5, punto que me daban. Y el vector director de esta recta, que era el objetivo, un poco lo complicado del problema, o lo más largo del problema, era dar con este vector, que es el vector 1, 1, menos 1. ¿Vale? Por tanto, con un punto vector, pues obtener la ecuación de la recta, por ejemplo, en paramétrica, pues ya es súper inmediato. ¿Vale? Tenemos X igual a coordenada X del punto más coordenada X del vector director por el parámetro, es decir, 1 más 1 por lambda, es decir, 1 más lambda. La Y tenemos menos 2 más 1 por lambda, es decir, menos 2 más lambda. Y la Z, 5 menos 1 por lambda, 5 menos lambda, con lambda, perteneciente a los reales. Y ya la tenemos en paramétrica. ¿Que me pidieran ahora la continua? Pues despejo el parámetro, en las tres ecuaciones, hago la igualación y ya la tengo en continua. ¿Que me la pidieran luego en implícita? Pues a partir de la continua, haciendo dos productos cruzados, me salen dos ecuaciones, que tendría la ecuación de la recta como intersección de dos planos. Y también la tendría. ¿Vale? Si no me detallan en qué forma la quieren la recta, pues yo en un principio la doy, de la manera más sencilla que para mí en un principio es la paramétrica. ¿Te ha gustado el vídeo? Pues si quieres más todavía, te dejo otro vídeo relacionado sobre geometría analítica. Pero si quieres más todavía, te dejo también la lista de reproducción más completa del canal con todos los vídeos de geometría analítica. Todo lo que necesitas para sacar un 10. ¿No me crees? Clica y me cuentas. ¡Chao pupilos!